www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, de hecho van a haber algunos cambios que en situaciones por fuerza mayor, pues tenemos que irnos ajustando para una mejor programación. Bueno, uno de ellos, pues les comentaré, es acerca del desfile cívico-militar, la cual pues presido esta comisión, se dará ya no el 27, por esta ocasión, será el 24, debido a que el 27 pues es feriado obligatorio por el carnaval, entonces no podremos contar con la participación de las instituciones educativas como de los señores militares. Por esta razón, pues se ha trasladado para darse este evento del desfile el viernes 24. Desde el mes de noviembre se ha estado ya con esta inquietud, pues para poder realizar este evento. Se han hecho los acercamientos con el Distrito de Educación, pues así mismo con los militares, pero la respuesta de ellos siempre ha sido que ellos al tener libre estos días y por ser de feriado nacional obligatorio, pues no tendrían la disponibilidad de ser parte de este evento en el 27. Por tal motivo, pues nos obliga a nosotros a trasladar para la fecha que pues ya lo dije, que es el viernes 24. Esperamos pues que se tenga la misma acogida, lo tradicional pues que se viene realizando es el desfile con la participación de las instituciones, del ejército y de pues de algunas también instituciones invitadas de la provincia. En este sentido esperamos que se haga de igual manera o mejor, pues que siempre es la aspiración. El desfile está ya definido, se ha concretado ya, es por eso que quizás también nos hemos tardado un poco tratando de organizarnos, pues la idea o el propósito siempre fue celebrarlo el día, el 27, ¿no? Sin embargo, al tener ya la respuesta concreta de las instituciones y de los militares, está definido ya para el viernes 24. Dentro de lo que es el desfile cívico-militar tendremos la programación regular que es en el transcurso del día, con el desfile, la sesión solemne, pues antes de eso también al inicio se me olvidaba, tenemos una exaltación cívica que se le ha denominado así, con delegaciones de las instituciones educativas, que será en la mañana a partir de las 9, aquí en el parque 27 de febrero, y luego pues con lo tradicional de la ofrenda floral, dentro de eso también la programación en el templete que es netamente de los señores militares, el desfile y sesión solemne y luego culminaremos con un evento deportivo que generalmente se da y pues este año no va a ser la excepción, porque tradicionalmente pues siempre se culminaba con un show. Sin embargo pues lo trasladamos, esto, para realizarlo el domingo 26, que será el desfile del carnaval, la elección de la reina de carnaval, también se tendrá elección de comparsas del Taita Carnaval, entre otras actividades que lo estaremos celebrando a partir de las 11 de la mañana, durante toda la tarde. En la tarde y noche, pues se tiene programado todo el evento del show artístico, la noche gironense, denominada así, que hace alusión a las festividades del 27 de febrero, y obviamente con lo del carnaval, pues que es ese día que lo vamos a celebrar.